Al graduarse por partida doble en la reciente ceremonia realizada en la Universidad del Magdalena, Sebastián Vargas Núñez y Alexis Mejía Mendoza demostraron que con disciplina y pasión se logran hasta las más altas metas. Bueno, yo creo que de pronto lo más difícil al estudiar dos carreras es la distribución del tiempo. Después que tú sepas distribuir el tiempo de una manera buena, pues tienes tiempo para todo. Evidentemente estoy muy orgulloso porque dejamos a Colombia muy en alto, muy bien representada. Alexis Mejía, un bogotano que aterrizó en las aulas de la Alma Mater, se convirtió en psicólogo de Uni Magdalena y a su vez obtuvo título como licenciado en Psicología y Procesos Sociales de la Universidad Sapienza de Roma, Italia, donde además obtuvo testis meritoria. La experiencia internacional me hizo darme cuenta que se pierden muchas becas por fuera porque la gente no participa, piensan que es muy difícil, piensan que es para genios y eso es un completo error. Por su parte, a Sebastián Vargas Núñez le dio el tiempo y la energía para cursar simultáneamente la ingeniería civil y la ingeniería electrónica. Llegó desde San Juan del Cesar, La Guajira y con solo 22 años ya es ingeniero al cuadrado y cursa segundo semestre de la especialización en gerencia de proyectos de ingeniería. Yo quería ser ingeniero de sistemas como mi papá, luego cuando fui creciendo me gustaba la ingeniería civil y esa era mi pasión o es mi pasión y vi en la ingeniería electrónica una oportunidad de ser un profesional un poco más íntegro y abarcar un poco más el campo de acción de la ingeniería y con todo esto de la tecnología y el futuro, el desarrollo de software, la programación, que creo que son las tecnologías que están dando la punta ahora. El apoyo ha sido fundamental y al mismo tiempo también quiero invitarlos para que participen, aprovechen estos espacios porque una persona que sale de Colombia y se pone otra cultura, otro idioma, otras costumbres, tiene un bagaje diferente. El hecho de salir de la zona de confort nos enseña a enfrentar nuevas situaciones en la vida y en todo sentido es un beneficio. Así que los invito a que aprovechen estos espacios. Universidad del Matalén, aún más influyente e innovadora. Universidad del Matalén.